La adolescencia en Santa Cruz ha realizado la entrevista psicológica a esta menor, quien mató a su padrastro porque este intentó violarla. Según el examen médico forense, el hombre quien fue apuñalado aparentemente en un intento por violar a su hijastra, falleció por un shock hipovolémico causado por el desangramiento. Según testigos, él salió a la calle a pedir auxilio. Se pudo establecer de que el mismo estaría ingiriendo bebidas alcohólicas con anterioridad y habría ingresado dentro de un cuarto del domicilio en el que pernoctaba a una menor que resultó ser la hijastra en el grado de parentesco. Profesionales de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia ya realizaron la entrevista psicológica a la menor, informe que fue remitido al Ministerio Público para su valoración. La madre no se ha personado hasta el momento, hasta el trabajo que se realizó el día de ayer en el trabajo de campo, pero sin embargo ya se tiene identificado a la madre y está en este caso ya haciendo las realizaciones investigativas para dar con su paradero y que también diga cuál era la situación de la menor en ese inmueble. Según la relación de los hechos, el Ministerio Público investiga el delito de homicidio. Los actos periciales determinarán si el hecho fue en defensa propia. Gracias por ver el video.